Es algo que para mí ver los niños necesitaban. Nosotros contentos de volver. ¿Hoy les tocaba burbuja presencial? No, a ellos les tocaba esta semana virtual. A ellos por ahí es como que lo tomaron medio, no sé, no chocante, sino que bueno, querían seguir para dormir un ratito más. Pero no, no, bien, 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 contentos. ¿Están contentos? Sí, sí, sí. ¿Y la familia también? Sí, no, porque aparte no es lo mismo que le enseñemos nosotros a que le enseñe una docente. Por ahí uno ve los avances que tienen cuando vienen al colegio. ¿Qué es lo que más te gusta ver? Más allá de aprender, reencontrarte con tus amigos, que a lo mejor hace mucho tiempo que no los veías. Reencontrarme con mis amigos. Nos separaron de burbujas. A mí me tocó la amarilla y a los otros la verde. ¿Cómo fue hacer las tareas en casa cuando era no presencial? ¿La hacías todos los días? ¿La dejabas para mitad de semana? Mitad de semana. ¿Pero estás contento ahora de volver todos los días? Sí, sí. Hacía falta, los chicos ya estaban necesitando la presencialidad completa. Y bueno, mientras esté bien organizado, perfecto. Para mí está bien. No, no, o sea, la verdad que sí que lo esperábamos hace rato ya. Pero bueno, lleva tiempo. Viste que estuvo un año complicado y bueno, ya te digo, mientras esté bien organizado está perfecto. La verdad que a nosotros nos viene bien. Nosotros trabajamos los dos con mi señora y darle el tiempo, dedicarle el tiempo de lleno para que ellos puedan hacer las tareas y aprenderlas y entender los temas, por ahí se complica. O sea, más allá de que uno le ponga todo el empeño y las ganas, pero se complica. Y los maestros tienen la manera de enseñar, o sea, son maestros. No, no hay cómo compararse con eso. Fue muy difícil, muy complicado, porque teníamos que estudiar uno para poder enseñarle a ellos. Porque no es nada que ver lo que uno aprendía cuando era chico a lo que enseñan ahora. Es un poco más complicado, más complejo. Y teníamos que contar con un particular aparte, por la semana esa que no era presencial. Los tiempos también, ¿no? Sí, sí. A veces no daban los... No, no, más uno que trabaja afuera a veces, no, no, no daba los tiempos, se complicaba. Pero bueno, ¿contento? Sí, sí, sí. Sí, contento, contento. ¿Te resulta más fácil venir al colegio o estar en casa y hacer las tareas? Venir al colegio. Venir al colegio. ¿Sí? Mucho más fácil. Sí. ¿Sí? ¿La seña explica de otra forma? No. Es todo igual. ¿Es todo igual? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de reencontrarte, bueno, con todos los compañeritos? ¿Después hace mucho tiempo? Sí. Contarle cosas que hiciste, te van a contar también. ¿Sí? Sí. ¿Estás contenta entonces? Sí. ¿Contento? Sí. ¿Y por qué estás contenta? Porque volvemos a la escuela. Y porque vuelvo a ver a mis compañeros y vuelvo a estudiar. ¿Ah, te lo estudiabas? Sí. Mi papá me ayuda a veces porque ellos también trabajan y todo así. Pero bueno, estar con la seña es otra cosa. Sí. Sí, porque ellos nos enseñan más. Claro. ¿Y usted presta la atención? Sí. Muy bien. Así que ahora ya tengo a otros compañeros. Claro. Y los voy a conocer. También me gusta hacer las tareas cuando estoy en casa. Ajá. ¿Ayudaban mucho los papis? A veces solo. Pero ¿te gusta volver y reencontrarte con todos los compañeros? Sí, a veces digo que quiero volver a la escuela. Ajá. Me gusta venir a la escuela a mí. Bueno, pudieron volver, así que entre todos, así que es importante. Ya volvimos igual. Volvimos y ya estoy contento yo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina